Leonel Moreno, el inmigrante venezolano que amenazaba con invadir casas en Estados Unidos, ya está en poder de inmigración y ahora podría enfrentar hasta 10 años en la cárcel. Esta es una noticia que está corriendo, más bien un video que está corriendo en internet como si fuese pólvora y desafortunadamente, aunque mucha gente quiere ver tras las rejas al famoso denominado leito oficial, Leonel Moreno, el nacional venezolano, que se ha hecho viral, se ha hecho famoso por sus invitaciones ilegales a inmigrantes a que invadan casas en Estados Unidos. A pesar de que mucha gente quiere verlo preso o deportado, incluso estas informaciones son falsas. Hay que tener mucho cuidado cuando uno ve contenido en la internet, porque voy a colocar ahora el video completo que habla, que muestra supuestamente a Jorge Ramos, el presentador famoso de Univision. Supuestamente Jorge Ramos dice la noticia de que Leonel Moreno, a.k.a. Leito, fue arrestado y podría enfrentar 10 años de cárcel. Veamos el video completo que está corriendo en las redes sociales. Leonel Moreno, el inmigrante venezolano que amenazaba con invadir casas en Estados Unidos, ya está en poder de inmigración y ahora podría enfrentar hasta 10 años en la cárcel por inducir a invasión de propiedad después de irse viral en la aplicación Tik Tok, haciendo videos en los cuales inducía a los demás inmigrantes a invadir casas abandonadas. Ahora puede enfrentar hasta 10 años en la cárcel y ser deportado a su país Venezuela. Ese es el video que continúa un poco más largo. Repite este otro video por el cual Leito se ha hecho más famoso que nunca. Y esto fue lo que le dijo a los inmigrantes. ¿Cuál era su vuelta? ¿Cuál era su próximo negocio? Mi gente, he pensado invadir una casa en Yunei State, ya que me enteré que existe una ley que dice que si una casa no está habitada, podemos expropiarla. Capichi, muchachos, aquí en Yunei State también se aplica la de invasión de terreno. Y creo que ese será mi próximo negocio. Ese es el video que ha dado la vuelta al mundo. Lo han visto todo el mundo, yo creo. Incluso ha causado y ha tenido notoriedad tanto en los informes a la prensa en la Casa Blanca, en las ruedas de prensa oficiales de la Casa Blanca y hasta Elon Musk ha hablado de este hombre a través de su cuenta de Twitter o X. Entonces, cuando usted lo busca, TikTok aparentemente, digo aparentemente porque ya la cuenta con la que utilizó, la que utilizó para hacer ese video está bloqueada. Él mismo lo confirmó en unos videos que ha colocado. Fíjense todas las cuentas que aparentemente ha creado, muchas de ellas, pues leíto oficial para seguir comunicando sus tonterías a través de sus cuentas de TikTok. Le bloquearon, según dijo él mismo en uno de los videos. Y fíjense cómo sigue creando cuentas, poniéndole esas etiquetas, ahora diciendo cuál es su cuenta supuestamente oficial, después de que la que era oficial le fue baneada, o sea, fue suspendida por TikTok. Y entonces me lo he encontrado en esta otra cuenta. Para que tengan una idea, le voy a colocar justamente aquí en cuál otra cuenta ahora, pues aparece el hito oficial en donde ahora utiliza la imagen de su bebé. Y fíjense entonces lo que le dice a la gente. Un video que sin duda alguna tengo que decirles que ya él ha acostumbrado a la gente en TikTok a mostrar estos videos. Disgusting videos. Son, son, son. Yo quería poner también toda esta zona de él borrosa porque me parece asqueroso lo que hace, pero quiero ponerlo para que ustedes escuchen ahora lo que él está diciendo a través de esta nueva cuenta, que supuestamente es su nueva cuenta oficial. Dirá, leíto, ya vas a llegar tu final. Aquí él estaba cantando en esta cuenta. Él estaba cantando y habló muchísimo. Estoy en peligro de muerte en United States. Necesito protección en Estados Unidos. Me están persiguiendo. Y ahí está mostrando él la cuenta oficial, supuesta cuenta oficial, que yo no la voy a mostrar, obviamente. Y fíjense, ese es el estilo de videos que hace este hombre que pues obviamente no, 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 no sé ni qué decirles, pero este señor. Ahora se ha dado la tarea de crear muchísimas cuentas poniendo mensajes. Fíjense, poniendo mensajes de diferentes tipos. Voy a voy a colocarlo cantando, diciéndole a la gente cuál es su cuenta nueva para que, para que entonces lo busquen y lo sigan, porque él dice que no se va a detener, que no van a poder contra él. Y yo espero que sí. Yo espero que finalmente, a pesar de que reitero el video que les estuve mostrando, en el que se ve supuestamente a Jorge Ramos diciendo que leíto oficial fue arrestado y podría enfrentar hasta 10 años de cárcel, es falso. Pero yo espero que las autoridades estén velando a este individuo, porque si comete un error, pues tiene que pagar las consecuencias. Desafortunadamente, todavía lo vemos en las plataformas, todavía tiene un canal de YouTube incluso, a través del cual, pues él sigue mostrando estos actos irresponsables que no representan ni al venezolano, ni al inmigrante hispanohablante, ni al inmigrante de ningún tipo que viene a los Estados Unidos a echar para adelante, a trabajar dignamente, a apoyar a sus familias, tanto la familia que tenga acá y la familia que dejó atrás, que dejó allá en su país de origen, que es lo que venimos a hacer los inmigrantes acá a Estados Unidos, a luchar en buena lid, a trabajar duro, honestamente, y a tratar de conseguir el sueño latinoamericano en Estados Unidos, porque soñamos con estar aquí para tener lo que posiblemente no pudimos conseguir en nuestros países de origen. Ahí está este señor que pues TikTok aparentemente le bloqueó la cuenta a través de la cual él hacía todos estos videos con más de medio millón de seguidores. Ese video tenía más de un millón de views, pero hace rato y ahora sigue buscando la atención de la gente. Lo ha logrado hasta cierto punto, pero tenemos en este caso que decir que ese video en el que se muestra a Jorge Ramos, que no es Jorge Ramos, sino una compilación de videos de él hechos con inteligencia artificial, en lo que hemos visto incluso, pues dicen que fue arrestado y que enfrenta 10 años de cárcel. Esa información es falsa. Sí seguiremos informándoles de lo que pasa no solamente con él, sino también con las diferentes noticias, las que importen mucho más, sobre todo a través de este canal Rafael Bello TV. Y por eso te invito a que por favor me sigas en las diferentes redes sociales arroba Rafael Bello TV. Por supuesto, la opinión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería de ser arrestado? ¿Debería ser deportado? ¿Debería de tener algún tipo de, no sé, o sea, de enfrentar penas? ¿Cuáles serían? En tu opinión, por favor, te invito a que me lo dejes ahí en los comentarios. Recuerda suscribirte en este canal de YouTube Rafael Bello TV, nuestro show Rafael Bello Show de Rafael Bello Show, que lo hacemos acá de lunes a viernes a través de esta plataforma. También me puedes seguir en las diferentes redes sociales como Facebook, en Instagram, en Twitter y a través de mi cuenta de TikTok. Nos vemos en la próxima. Ojalá y cuando nos veamos de nuevo, pues hayan nuevas cosas que contar y penalizaciones que enfrentar para estas personas irresponsables y que lo que hacen es embarrar el trabajo que hacemos nosotros los hispanos aquí en los Estados Unidos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!